El hogar San José de Malambo se ha convertido en un remanso de paz, un refugio en forma de jardín para los desposeídos, que encuentran entre sus heridas y a la sombra de sus árboles, un abrazo, una palabra de aliento, pero sobre todo el amor, que un día perdían. A mí me duele mucho cuando yo tengo que atender a una niña que dice que quiere hablar conmigo y me viene y me pregunta, ¿por qué yo no vivo con mi mamá? ¿Por qué yo no vivo con mi familia? ¿Por qué a mí no me buscan un papá y una mamá? Fue allá en 1890, en una noche de imaginación, cuando nació la idea de crear un asilo de huérfanas. El sueño de don Manuel Jaén, un filántropo panameño, nacía en medio de necesidades y muy poco apoyo. Lo más débil de su querer eran las niñas. Y en el testamento que él hace, dice que en aquellas noches, dice, en que mi alma estaba intranquila, se me vino una feliz idea de fundar un asilo, decía él, porque ese era el vocablo que se utilizaba en aquel tiempo. Un asilo de niñas huérfanas, abandonadas, en situaciones de mucha pobreza y desgraciadas de mi patria. Esa es una palabra bastante dura, pero habría que analizarla bien para poderla, no malinterpretarla. Y es así como don Manuel, en su propia casa, funda el lugar San José de Malambo. Con el paso del tiempo, algunas personas se fueron sumando a este esfuerzo. Las niñas de Malambo encontraron almas caritativas, que le brindaron su apoyo, cuando más lo necesitaban. Don Manuel ya, en tiempos que ya él sentía que iba a morir, después de muchas pruebas de la vida que tuvo, porque a él se le quemaron muchas propiedades, estuvo a punto de cerrar el hogar, pero las hermanas le pedían que no, que no, que no lo cerrara. Y él decide entonces, en su testamento, poner un artículo donde dice que le entrega a las hermanas de la caridad el hogar San José de Malambo. Hoy el hogar San José de Malambo funciona en una finca en Arreján. Roteada de una hermosa vegetación, esta linda villa ofrece a las niñas, niños y adolescentes un ambiente sano. Con pequeñas pero acogedoras viviendas, zonas de esparcimiento y una granja de animales domésticos, que sirven para autogestión. A los niños del hogar Malambo no les hace falta nada para sentirse bien. Ellos están viviendo en casas, cada uno con su cama, tienen su comedor, su cocina, su lavandería en cada casa, viven como familia. Aquí cada niño es un ser especial, su tratamiento es integral. Un grupo técnico evalúa a cada infante cuya situación es diferente, pero tiene un denominador común. Sus derechos han sido vulnerados o viven en condiciones de pobreza. El hogar San José de Malambo atiende niñas, niños y adolescentes en riesgo social. Cuando hablamos de riesgo social hablamos de niños abandonados, niños huérfanos, niños víctimas del VIH, niños con algún tipo de discapacidad y niños que tienen familias, sin embargo son niños abandonados. El equipo tiene muy en claro que este es un hogar transitorio, es decir, todo niño y niña que presente en nuestro hogar en algún momento saldrá. La intención es de que cuando estén aquí adentro proporcionar el bienestar a esta criatura a nivel emocional, a nivel, toda la parte cognitiva porque asisten a la escuela. Y realmente sí, se trata de marcar la vida de estas criaturas por medio de talleres, se hacen sesiones individuales, un tratamiento especializado, también evaluaciones psicológicas. La villa está dividida y bien pensada para atender a niños y niñas que llegan al hogar con apenas un día de nacido. Angelitos que inconscientemente ríen en medio del amor y el cuidado de las hermanas y especialistas. Acá nuestro trabajo empieza desde que llegan los niños, llegan en edades de cero hasta tres años, pues es la atención que realizamos en estimulación temprana. Sí, mi amor. Y esto, pues se le trabaja todas sus habilidades, motora, cognitiva, lenguaje, social, hacemos terapias individualizadas, también grupales, y siempre haciendo nuestro trabajo con mucho amor. A los más grandecitos se les educa en valores y se les estimula. Algunos los preparan para darle una nueva familia. Trabajamos en la formación cristiana, en los valores, en proyectarle para que sean, no personas importantes, sino mejores personas en su vida adulta. Los niños y niñas que llegan a la pubertad crean un vínculo casi indestructible con las personas que viven en el lugar. Es allí en donde se les refuerza su educación, enfocándose en valores y en el amor al prójimo y a Dios. En verdad cuando nos sentimos mal, ellos nos apoyan, nos dan la mano, nos dicen que sigamos, que seamos fuertes. Y de todos los años que he tenido siempre me ha llamado la atención una niña que se me acerca y me dice, yo quiero ser como usted, yo voy a estudiar lo que usted estudió. Ella ya no está aquí, ya se graduó, ya salió del hogar. Y sí, yo creo que uno siempre marca una diferencia en alguna niña de acuerdo a lo que uno hace. En el hogar también funciona el Colegio San José de Malambo. Aquí se admiten a niños y adolescentes de las comunidades vecinas que no viven en el hogar. Sin embargo, la enseñanza es la misma. Aquí la educación es algo bastante completa. Aquí los niños reciben tanto a nivel académico y a nivel espiritual, tanto desde el área de primaria hasta lo que es bachillerato. Aquí contamos con lo que es bachillerato en ciencia y bachillerato en comercio. Aquí nos educan, nos enseñan bastante lo que son los valores, a convivir entre nosotros, la armonía, tantas cosas que nos enseñan aquí. Aquí tengo, desde quinto grado está aquí. Y la escuela representa un buen lugar porque nos enseñan muchas cosas y nos enseñan lo que es los valores, lo principal y cómo tenemos que tratar a los demás. Enviar un gracias a todo el mundo, a toda la gente buena que nos ha colaborado, a toda esa gente que muy voluntariamente y con mucho cariño están enviados o envían o traen acá al Hogar Malambo su contribución para estos niños. Y gracias a todo esto, Malambo es hoy en día lo que es. Y por otro lado también dar un mensaje a toda la gente, ante todo a los padres, a las madres, que amen más a sus hijos. Porque ver a un niño abandonado, un niño maltratado, un niño abusado, eso da mucho dolor. Así transcurren los días en este hermoso lugar. El Hogar San José de Malambo hoy cumple 124 años de brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes con vulneración de sus derechos, formándolos humana, moral y cristiana mente. Con cámara de Edwin de León, para CERTV Noticias, Alexander González.